vamos a ver otra opción muy interesante para esto bueno voy a darle clic aquí vamos a salir ya de aquí vamos a darle aquí en la x para regresar otra vez a wordpress obviamente una vez que hayan guardado todo y vamos a ver una opción aquí en next store y donde dice bueno aquí directamente en next store se llama esta está aquí abajo se llama bulletin y millbuilder por ejemplo si yo voy aquí a gocommerce y me voy a ir a la parte de ajustes en una pestaña nueva sabemos que aquí tenemos una opción de correos electrónicos donde podemos configurar todos los correos y que tenemos una opción de diseño un poco reducida ok sobre todo porque pues nada más lo que podemos hacer nada más es definir algunos colores y ya bueno este además si yo quisiera además de esas opciones de aquí si yo quisiera editar un nuevo correo electrónico por ejemplo este de aquí cuando se haga un nuevo pedido pueden ver como este la forma de trabajar pues es con códigos y hasta con html o sea no es algo que sea fácil de gestionar lo que haremos entonces será venir aquí y ir aquí a la opción que se llama building building in email builder y aquí vamos a activarlo porque por el efecto está desactivado vamos a darle aquí en activar y vamos a ir aquí vamos a ver para qué nos va a servir bien ya lo habíamos visto este anteriormente pero ahora lo que vamos a poder hacer aquí es crear nuestras o editar nuestras plantillas ves como ahora tenemos todas estas plantillas aquí para el correo o para los correos electrónicos notificaciones que son por ejemplo bien son un poco diferentes a estas que vienen acá entonces vamos a darle aquí en cerrar y aquí podemos personalizarlas incluso podemos hasta crear nuevas es decir lo que queremos es crear algo más personalizado que lo que tenemos anteriormente por ejemplo vamos a trabajar aquí con esta ok supongamos que cuando una persona ya se ha registrado en esta tienda la vamos a ver cómo editarla vamos aquí aquí vamos a editar la plantilla y vamos a ver cómo funciona esto ok primero que nada aquí arriba tenemos el título por ejemplo en tu cuenta ha sido creada en ok bueno quiero que vean la interfaz nada que ver con aquella interfaz que vimos anteriormente de puro texto aquí todo está mucho más fácil más interesante bueno aquí tenemos el cuerpo esto es lo que se va a enviar verdad de este lado tenemos algunas opciones como los controles y las opciones de diseño además aquí vas a seleccionar el correo el tipo de correo que se va a enviar por ejemplo este es el este de aquí ok vas a ver que aquí hay plantillas por ejemplo si yo quiero hacer una de nuevo pedido esto lo vamos a ver un poco más para adelante ok quiero editar nada más esto entonces esto es para cuando alguien ha creado su propia cuenta entonces que va a pasar aquí aquí vamos a establecer aquí por ejemplo puede establecer el contenido en columnas si quieres una columna dos columnas hasta cuatro columnas y luego tienes los bloques para agregar contenido texto imágenes botones los detalles de la orden subtotal total métodos de envío métodos de pago notas que se agregaron en el puerto del cliente la dirección de envío los productos la dirección a la que se va a enviar pues el 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 pedido cupones este para mostrar entradas para mostrar un menú para mostrar datos de contacto en las redes sociales un divisor un hook y un espaciador y abajo tenemos pues este las plantillas por ejemplo que sea para la cabecera y para el contenido del lado derecho tenemos las opciones de para definir ya configuración del correo como tal por ejemplo este va a ser un correo para una nueva cuenta una nueva cuenta ok se va a aplicar yo puedo hacer que se aplique no solamente a todos o sea no puede que se aplique a no a todos los los clientes sino puede ser que se aplique solamente cuando un cliente sea de un determinado país ok si así lo deseo luego aquí tenemos para agregar notas dentro de lo que es este el el correo principalmente ok bueno entonces aquí pues simplemente será cuestión de empezar a trabajar aquí por ejemplo aquí yo tengo un texto entonces yo digo este texto no lo quiero puedo venir para acá y puedo agregar aquí una imagen entonces puedo agregar aquí la imagen la arrastro y le damos un clic encima aquí seleccionamos la imagen la imagen me parece que es esta le damos aquí en seleccionar y aquí tenemos ya ok aquí tenemos un pequeño texto damos clic encima y aquí podemos personalizar el texto ok y así con todo lo demás por ejemplo aquí tengo una imagen puedo cambiarla este es el texto por ejemplo aquí dice hola y me va a aparecer el texto con el que se hayan logueado pues utilizas esta llave de aquí este especie de esta llave que está entre llaves este texto que está entre llaves es el texto que ya han agregado de hecho esto lo puedes agregar desde aquí mira y es una opción muy interesante puedes agregar por ejemplo el correo electrónico del administrador la url del checkout el nombre del cliente verdad primer nombre la url del sitio la fecha de la que se hizo el pedido la url a lo que sería la cuenta del usuario verdad el descuento de la orden las notas de la orden el número de objetos el subtotal el total los impuestos el método de envío todo lo puedes ajustar desde aquí entonces tú lo puedes personalizar aquí bastante ok hola ok ahí está luego aquí vamos a dar un clic encima dice aquí gracias por crear una cuenta en y aquí aparece pues en donde en el sitio tu nombre de usuario es tu contraseña es ahora puedes entrar a tu cuenta ver tus pedidos cambiar tu contraseña y más ok aquí está el botón damos un clic encima ir a mi cuenta ok pones el enlace como puedes ver la forma de trabajar es muy sencilla ok no sé te esperamos por ejemplo y luego acá este le pueden poner algo así como síguenos verdad aquí ya se me movió pero aquí le ponemos el color blanco algo así aquí están los enlaces a redes sociales aquí puedes seleccionar para Facebook seleccionas el icono los colores que quieres manejar y aquí pones el enlace también para Twitter para Instagram para YouTube todas las redes sociales que previamente definimos recuerden que estas son las que definimos en la configuración ok la alineación etc y ya luego aquí aquí le ajustamos también es que está en inglés pero bueno este correo fue enviado por cualquier duda envía un mensaje a y aquí pues vienen por ejemplo los enlaces a la política de privacidad si es que lo tienes obviamente y a la ayuda o al centro de soporte ahí está ok bueno pues esta esta ya estaría ok esta ya prácticamente estaría entonces estamos diciendo que se va a aplicar a este tipo nueva cuenta y a todos los países aquí podríamos probar por ejemplo seleccionar esto es para probar por ejemplo yo selecciono si ya tuviera órdenes o ya tuviera pedidos puedo seleccionar un pedido para que aparezca aquí la información del pedido y que se envíe a este correo por ejemplo si se ocupa un correo o algo le doy click y se enviará a este correo aquí puedes ver cómo se ven las diferentes vistas por ejemplo en vista móvil o vista este de escritorio o vista como se ve en vista móvil se ve bastante bien aquí puedes ver todos los diferentes tipos de vistas este de aquí es para enviar un correo de ejemplo para ver cómo llega y que ves que se llega correctamente ok entonces para agregar notas entonces si quiero agregar información aquí le puedo dar en importar o en copiar y pegar para agregarla bueno pues prácticamente con esto estaremos terminando vamos a ver aquí en actualizar si quieres cambiar el fondo le das clic encima y aquí puedes cambiar este es el editor y estos son los bloques que puedes ir agregando como puedes ver tienes muchas más opciones de diseño y bueno qué pasaría si quieres crear uno nuevo por ejemplo ya que guardamos todo vamos a ver aquí en actualizar acá tienes para hacer una copia como borrador para borrar o para agregar una plantilla nueva entonces este pues simplemente por ejemplo si yo quiero agregar una plantilla nueva no quiero regresarme hasta acá para hacerlo desde aquí en donde dice nuevo podría hacerlo directamente desde aquí por ejemplo darle clic en nuevo para agregar una nueva esta ya quedó guardada veas y lo que vas a hacer es lo mismo puedes empezar a diseñar todo pero primero tienes que establecer cuál es el correo que vas a crear por ejemplo el de pedido nuevo o cualquiera de los que tienes aquí si hay un pedido nuevo bueno quieres cambiar de plantilla decimos que sí por ejemplo aceptar y aquí te da una base verdad de cómo quedaría pero no tiene que quedar necesariamente así tú puedes personalizar con nuestros elementos agregarlo con bloques de aquí agregarlo con bloques de acá y dejarlo todo como tú lo decías ok entonces bueno esta es la forma en la que vas a trabajar con esta herramienta es una herramienta bien potente que nos permite personalizar los correos que no lleguen esos correos genéricos puro texto aquí puedes diseñarlo como si estuvieras en wordpress ok entonces bueno simplemente tienes que repetir este proceso para todos los correos verdad que ocupas dentro de WooCommerce antes de despedirme quiero invitarte a davidivisa.com en donde si te suscribes a la zona premium ya sea con el plan mensual o con el plan anual tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y wordpress todo con soporte para dudas y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus proyectos personales ok este es el panel tu panel de administración para cuando entres puedes ver tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener todos estos beneficios si te gustó el video dale me gusta y compártelo te invito a suscribirte para que youtube te avise cada vez que publicamos un nuevo video finalmente te invito aquí usas la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.